No me ha costado encontrarte, Toretto. Algunos conductores muy bien coordinados se hicieron con un convoy militar. Les hemos perseguido por 12 países. Necesito tu ayuda, Dom. Y a tu equipo. ¡Qué tal! Sé que sois como una familia, así que os ofrezco la oportunidad de que vuelva a estar al completo. Nos llevas hasta Letty y nos consigues el indulto total. Cada personaje se relaciona a alguien en el público, en el caso de la race, hombre o mujer. Ellos simplemente lo hacen. Estoy muy orgulloso de tener una casta multietnica. Y también de dar a todos la oportunidad igual de oportunidades de tener momentos. You know, feel like a leading man. That was my best take, man. People who come from different cultures, nationalities, can see themselves on screen. It's nice to be accepted as an equal. It's no longer, hey, it's the Asian guy that does the Kung Fu movies. I love not being your typical, you know, Latina girl. With such a rich ensemble. It's really a team effort that makes these films what they are. A global family for a global franchise.